Ya chicos, entonces empezamos con el tema de tórax parietal. Chicos, entonces, ¿cómo vamos a estudiar nosotros esta parte? Lo vamos a dividir en dos, ¿ok? Vamos a dividirlo en lo que es partes duras y partes blandas. ¿A qué nos referimos con partes duras? Anetamente lo que es la jaula torácica o caja torácica, ¿ya? ¿Y qué comprende esa caja torácica? Va a comprender las vértebras torácicas, que son 12, ¿ya? Va a comprender los arcos costales, que también son 12, y va a comprender lo que es el esternón, ¿vale? El esternón. Y en el caso de las partes blandas, netamente vamos a enfocarnos en los músculos, ¿ya? En los músculos. Entonces vamos a empezar viendo uno por uno, empezando por lo que es la jaula torácica o caja torácica. De manera general, vamos a decir que justamente esta caja torácica es una estructura osteocartilaginosa, porque si se dan cuenta está compuesta de huesito con el cartílago, ¿no? Entonces, esa estructura va a estar compuesta por lo que son las vértebras torácicas, que lo podemos ver acá atrás, ¿no? De la columna, que son 12, ¿no? Va de T1 hasta T12. En otros libros lo pueden ver como D, ¿no? D1 a D12, por el tema de que lo llaman dorsal, vértebras dorsales. Ya, pero está correcto decirlo de las dos maneras. Espero que no haya confusión. Sí. Sí. De D1 a D12. O de T1 a T12. ¿Qué más? Tenemos los arcos costales, que justamente lo van a conformar lo que es la costilla, es decir, el hueso, más este cartílago. Ya, la parte blanquita que ven acá es el cartílago costal. Y la otra estructura que conforma esta caja torácica es el esternón, ¿no? Que lo tenemos hacia adelante, con sus tres partes, que es el manubrio esternal, el propiamente dicho, el esternón o cuerpo del esternón, y abajito lo que es el apéndice, sifoides o procesos sifoideos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, ¿de qué se conforma la caja torácica? De las vértebras torácicas, de los arcos costales y del esternón. Ya, todo eso conforma mi caja torácica. Si se dan cuenta, tiene una forma cónica, ¿verdad? Es más estrecha hacia la parte superior, hacia el vértice, y su base vendría a estar en la parte distal. Justamente, vamos a ver cuáles son sus límites, hacia la parte de adelante, o también llamada ventral, está dada por quién? Por el esternón. Ya, por el esternón, hacia la parte de adelante. Esto aproximadamente está midiendo de 15 a 18 centímetros. Ya, en el caso de su límite lateral, vendrían a estar conformados los arquitos costales. Ya, esos arcos costales estarían midiendo de 32 a 34 centímetros, y hacia la parte de atrás, es decir, su límite dorsal o límite posterior, está conformado por quién? Por las vértebras torácicas, ¿verdad? Entonces, esas vértebras torácicas estarían midiendo todo ese límite o esa dimensión de 28 a 30 centímetros. Ya, entonces, les había mencionado justamente que tiene como una forma cónica, es decir, va a tener un vértice y va a tener una base. El vértice, por ahí va a estar lo que es el orificio torácico superior. Ya, este orificio torácico superior inicia aquí, en lo que es la escotadura yugular del manubrio external. Ya, escotadura yugular o el borde superior de este manubrio external. Ya, pero más le dicen escotadura yugular. Y ven que se sigue, ¿no? Se continúa por lo que es el primer arco costal, por ambos lados. Y termina, ¿dónde? En lo que es la vértebra T1. Ya, vértebra T1. ¿Cuáles son los diámetros de este orificio torácico superior? Vemos que el diámetro antero-posterior, este que está de rojito, es de 5 a 8 centímetros y el diámetro transverso es de 10 a 12. Ya, lo mismo pasa con el orificio torácico inferior. Va desde dónde? Desde este apéndice sifoides o proceso sifoideo y se va a continuar justamente por este cartílago, por el séptimo cartílago costal. Ya, y a su vez se continúa por el octavo, el noveno, el décimo, se continúa por el onceavo, acá, el doceavo, y termina en lo que es la vértebra T12. De la misma manera al otro lado. El onceavo, el doceavo y termina acá, en T12. Entonces, este orificio torácico inferior, su diámetro antero-posterior, que va justamente desde lo que es el apéndice sifoides hasta la vértebra T12, mide aproximadamente de 12 a 15. Ya, y este de rojito, de línea roja, que ven que va desde el, desde el arco costal, este, 10, de ambos lados, ¿no? De ambos lados, este, mide aproximadamente de 28 a 30 centímetros, ya, su diámetro transverso del orificio torácico inferior. ¿Listo? Entonces, en resumen, la jaula torácica o caja torácica está compuesta de qué? De vértebras torácicas, de arcos costales y del esterno. Solo tienen que ubicarse las vértebras torácicas, están hacia la parte de atrás. El esternón está hacia la parte de adelante. Y los arcos costales, pues, están a los costados, ¿ya? A ambos lados. Entonces, vamos a ver, uno por uno, vamos a ver vértebras torácicas, vamos a ver arcos costales y esternón. ¿Listo? Vamos a empezar con lo que son vértebras torácicas. Entonces, a ver, las vértebras torácicas, este, normalmente en sí todas las vértebras tienen ciertas características, características generales, que van a tener cuerpo, arco neural y agujero vertebral. Casi todas tienen estas tres características, cuerpo, arco neural y agujero vertebral. Digo casi todas porque cuando ustedes ya lleven, este, neuro, ya, neuroanatomía, cuando ustedes estudien la parte de columna, van a ver que justamente las vértebras cervicales, específicamente las C1, la vértebra cervical 1 y la 2, son distintas, ¿ya? Su estructura es distinta. Ya luego, este, eso lo van a ir viendo. Pero generalmente casi todas presentan cuerpo, arco neural y agujero vertebral. ¿Ya? En eso lo van a resumir. Cuerpo, arco neural, agujero vertebral. Eso tienen casi todas las vértebras. ¿Vale? Y en el caso de las vértebras torácicas, que es lo que nos compete en esta clase, todas las vértebras torácicas tienen cuerpo, tienen arco neural y tienen agujero vertebral. Todas las torácicas, las 12, ¿ya? Las 12 vértebras torácicas tienen cuerpo, arco neural y agujero vertebral. Entonces, en el caso del cuerpo, que es este de acá, ¿ya? Esta partecita de acá, todo esto. Este cuerpo vertebral, chicos, va a presentar hemicarías articulares. Pero no todas las vértebras torácicas presentan las hemicarías articulares. ¿Cuáles son las que presentan hemicarías articulares? De T2 a T9. ¿Listo? De T2 a T9 presentan las hemicarías articulares. ¿Qué pasa con las otras? Con la T1, la T10, la T11 y la T12. Esas presentan carías completas. ¿Ya? Estas hemicarías articulares de T2 a T9. Y carías completas, T1, T10, T11 y T12. ¿Listo? Ahora, estas hemicarías articulares, chicos. ¿Ya? Estas hemicarías articulares justamente son para articularse con quién? Con lo que es la cabeza costal. ¿Ya? Con la cabeza costal. Y ahí van a formar una articulación. ¿Ya? Que es la articulación costo-vertebral. Que lo vamos a ver también más adelante en una sola diapositiva. ¿Ya? Que es la articulación costo-vertebral. ¿Ya? Eso es con respecto al cuerpo. Que tienen que acordarse. Que tienen sus hemicarías articulares. Pero esas hemicarías son de T2 a T9. Y las que tienen carías completas son T1, T10, T11 y T12. Es decir, las que no están acá, pues. ¿Qué más? En el caso del arco neural, chicos, los vamos a dividir en masas laterales. ¿Ya? Masas laterales. Y en apófisis, espinosa. ¿Ya? El arco neural lo dividimos en masas laterales y apófisis espinosa. Dentro de las masas laterales, chicos, hay cuatro estructuras. ¿Ya? Cuatro estructuras. Entonces, vamos a empezar con la primera. Tenemos acá la apófisis transversa. ¿Ya? Apófisis transversa. ¿Cuáles son esas? Estos dos cachitos que están al lado. Estas de acá. Estas son las apófisis transversas. ¿Ya? Estas dos. Estas apófisis transversas, chicos, van a presentar una carilla articular. ¿Ya? Vamos a poner que está por acá. Está por la parte de atrás, ya. Pero imagínense según su imaginación y pongan que acá está la carilla. Pero está por el otro lado. ¿Ya? Esa carilla articular que está en la apófisis transversa va a articularse con quién? Se articula con lo que es el tubérculo costal. ¿Ya? La costilla tiene un tubérculo. ¿Ya? Un tubérculo. Casi abajito de la cabeza está. Ahorita vamos a ver. Y esa parte, ese tubérculo costal, es lo que se articula con esta carilla articular de la apófisis transversa y me va a formar la articulación costo transversa. ¿Ya? Articulación costo transversa. Entonces, ahí tienen dos articulaciones de las cuales ustedes tienen que prestar atención, que es la articulación costo vertebral y la articulación costo transversa. Ya siempre se suelen confundir en las dos. ¿Qué más? Tenemos a las apófisis articulares. Tenemos a las apófisis articulares. En el caso de las apófisis articulares, chicos, son como circulitos. ¿Qué son estos de acá? ¿Ya? Son estos de acá. Ahora, esas apófisis articulares son cuatro. Como estamos viendo una vista, por así decirlo, superior, solamente vemos estas dos, pero deberían haber dos acá abajito. ¿Ya? Son cuatro. Dos superiores, dos inferiores. Entonces, cuando ustedes vean que una vértebra se pone por encima de la otra, van a ver justamente que estas apófisis articulares van a estar en contacto. ¿Por qué? Porque ahí se va a formar una articulación también, que son las articulaciones interapofisiarias. ¿Ya? Las articulaciones interapofisiarias. ¿Qué se da? Entre apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. ¿Ya? Porque ustedes van a ver que las vértebras se ponen una encima de otra. ¿Verdad? Y ahí se articulan. Ahora, hay una característica que tienen las vértebras torácicas respecto a sus apófisis articulares. Es su eje, ¿ya? Es decir, el grado, por así, de inclinación que tiene. El eje en sí de las apófisis articulares es oblicuo. Es como diagonal. Entonces, cuando se ponen por encima de una de otra, al momento de deslizar, es difícil el deslizamiento. A ese deslizamiento de vértebras, chicos, se le conoce como espondilolistesis. ¿Ya? Espondilolistesis. Ese es el deslizamiento de vértebras. Es difícil al nivel de las vértebras torácicas. ¿Por qué? Por el eje, justamente, de las apófisis articulares, que es oblicuo. En cambio, por ejemplo, si hablamos de las cervicales, de las vértebras cervicales, su eje es casi horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que como es casi horizontal, es más propenso a que se deslice la vértebra. Como, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿no? La persona está manejando y se le cruza un carro, da un frenazo y lo que hace por la reacción de su cuerpo es de ir de adelante hacia atrás, ¿verdad? El efecto latigazo que lo estudiaron en física. Justamente, el que se vaya de adelante hacia atrás, que haya esa inestabilidad, ¿no? A ese nivel, justamente, lo que hacen los paramédicos al llegar es estabilizar la parte de la zona del cuello, ¿no? A nivel cervical. ¿Por qué? Porque justamente hay riesgo de ese deslizamiento de las vértebras. ¿Y qué pasa si se deslizan las vértebras? ¿Qué es lo que pasa por este agujero vertebral? Pasa la médula, ¿verdad? Entonces, se puede seccionar y puede haber un daño irreparable en la persona, ¿ya? Por eso es que siempre inmovilizan esa parte, por el riesgo del deslizamiento de vértebras. Mientras que las vértebras torácicas, como les menciono, su eje es oblicuo. Entonces, es más difícil que haya un deslizamiento a ese nivel. Que les dije que se llama espondilolistesis, que creo que me parece que aparece en el cuadrito. Acá. ¿Ya? Hay una difícil espondilolistesis por el eje oblicuo. ¿Ya? Por el eje oblicuo de estas apófisis articulares. ¿Qué más? Ahora, con el pedículo. El pedículo es básicamente esta parte de acá. El color. Ya es esta parte de acá. Ese pedículo. Ese pedículo, lo que hace, chicos, es nada más unir el cuerpo vertebral con las masas laterales. ¿Ya? Une cuerpo vertebral con masas laterales. Y también, si es que ponemos una vértebra por encima de otra, se van a formar unos agujeros. ¿Ya? Unos agujeros a los lados. Esos agujeros se llaman agujeros de conjunción. ¿Ya? Y por esos agujeros de conjunción van a pasar lo que son los nervios raquidios. ¿Ya? Por esos agujeros salen los nervios raquidios. ¿Qué más? Tenemos a las láminas también. Las láminas son esto de acá. ¿Ya? Son esto de acá. Esta partecita de la vértebra. ¿Ya? Esas son las láminas que une masas laterales con esta apófisis espinosa. ¿Ya? Masas laterales con apófisis espinosa. También la característica en el caso de las vértebras torácicas es que estas láminas son cuadriláteras. O sea, su diámetro vertical y el diámetro transverso es similar. ¿Ya? Lo van a ver acá. Es similar su diámetro. Tanto el vertical como el transverso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que componen las masas laterales. Esas cuatro estructuras. ¿Ya? Y la otra parte del arco neural era esta apófisis espinosa. ¿Ya? Apófisis espinosa. Esa apófisis espinosa también tiene sus características dentro de las vértebras torácicas. Ya lo vamos a ver en un ratito. Pero básicamente son grandes y oblicuas. ¿Ya? Y en el caso del agujero vertebral. ¿Ya? El agujero vertebral, que ustedes saben que por ahí pasa la médula. Este... Es circular. ¿Ya lo pueden ver acá? Es circular y mediano. ¿Ya? Circular y mediano. ¿Ya? Acá está más o menos un resumen de lo que hablamos. Y esto es lo que pasa con las apófisis espinosas. Con esto de acá. ¿Ya? Es decir... Esto de acá, como estamos señalando. ¿Ya? La apófisis espinosa. ¿Qué sucede con las apófisis espinosas en las vértebras torácicas? Va a haber una clasificación. ¿Ya? Lo vamos a dividir en tres. Vamos a decir que de la vértebra T1 hasta la vértebra T3. Vemos que el vértice de esta apófisis espinosa va a llegar al borde inferior de su mismo cuerpo vertebral. De T1 a T3. ¿Ya? A su mismo cuerpo vertebral. ¿Qué pasa con de T4 a T7? De T4 a T7 vemos que el vértice de la apófisis espinosa va a llegar a la mitad del cuerpo vertebral que le sigue. O sea, que está abajito de esta. ¿Ya? Que le sigue a la mitad. Y en el caso de T8 a T12 vemos que el vértice de esta apófisis espinosa va a llegar al borde inferior del siguiente cuerpo vertebral. O sea, el cuerpo vertebral que está por abajo. ¿Ya? Del que le sigue. Estas son las tres. Si se dan cuenta, cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Mientras va bajando. Ya son las tres divisiones que hacemos. T1, T3, T4, T7 y T8, T12 para apófisis espinosa. ¿Ya? Listo. Entonces, resumen de vértebras torácicas. ¿Qué tienen que saber? Que se divide en cuerpo, en arco neural y en agujero vertebral. Y que del cuerpo, estas semicarillas articulares solamente están presentes de T2 a T9. T1, T10, T11 y T12 tienen carillas completas. ¿Ya? Tienen que acordarse de la articulación también, de las dos que mencionamos. En el caso del arco neural, ya saben que se divide en masas laterales y apófisis espinosa. Ya vimos la clasificación de la apófisis espinosa. Y en el caso de las masas laterales, acuérdense que son cuatro estructuras. Las apófisis transversas, que son, como su nombre lo dice, está a cada lado. Las apófisis articulares, que son como unos circulitos. Son cuatro. Dos arriba, dos abajo. Y acordarse del eje, ¿no? Del eje oblico que tienen. El pedículo y las láminas, ¿no? Nada más. Eso es con lo que respecta a vértebras torácicas. Ahora, en el caso de arcos costales, chicos, ya habíamos hablado que el arco costal significaba costilla más el cartílago. ¿Ya? Ese es el arco costal. Costilla más cartílago. En el caso de las costillas, chicos, tenemos una clasificación. Clasificamos a las costillas en verdaderas, en falsas y en flotantes. ¿Ya? Las verdaderas son las que están llegando directamente al esternón. Claro, por medio del cartílago, ¿no? Pero llegan directamente al esternón. Esta vendría a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Hasta las 7 son verdaderas, ¿ya? Las primeras 7. Luego, las falsas. Se les dice así porque van a llegar al esternón, sí, pero no por su cuenta, sino por unirse al séptimo arco costal. ¿No? Ven acá la 8, la 9 y la 10. Esas son las falsas, 8, 9, 10. Se unen mediante el séptimo arco costal al externo, ¿ya? Y luego están las flotantes, que estas no llegan al externo, si se dan cuenta, que es la 11 y la 12. ¿Ya? Entonces, esta es la clasificación en sí de las costillas. Perfecto. Tenemos acá la costilla, ¿ya? Tenemos acá la costilla con su cara lateral, cara medial. O también se le puede llamar cara interna o, ¿no? O externo. Tiene su borde, su borde superior, tiene su borde inferior. Por este borde inferior, si se dan cuenta, está como un relieve chiquito, que es el canal costal. Por ahí va a pasar justamente el bando intercostal. ¿Ya? Y este angulito que hace es el ángulo costal, nada más. Ahora, en el caso de las epífisis, ¿no? Hay una epífisis posterior o vertebral, que esta es la que se va a unir, como su nombre lo dice, a la vértebra. Y está la epífisis anterior o chondral, que justamente acá va a estar este... El cartílago, pues, ¿no? Ahí. El cartílago para unirse al externo. Entonces, dentro de este epífisis posterior o vertebral que estamos viendo acá, se divide en cabeza costal, en cuello y en tuberosidad costal o tubérculo costal. Entonces, acá. En el caso de la cabeza costal, chicos, esto es lo que se va a articular a la hemicarilla del cuerpo vertebral. ¿Ya? A la hemicarilla del cuerpo vertebral. ¿Para qué? Para formar la articulación costo vertebral. Mientras... Que esta tuberosidad costal o tubérculo costal es lo que se va a articular ¿con quién? Con la carilla de la apófisis transversal. Para formar la articulación costo transversal. ¿Ya? ¿Ya? Que lo vamos a ver acá. Justamente. Estas son las dos articulaciones que tienen que tener en claro. La articulación costo vertebral. Costilla, este... Vértebra. ¿Ya? La cabeza costal y la hemicarilla del cuerpo vertebral. Y acá, la articulación costo transversal. Y acá, la articulación costo transversal. ¿No? Vimos que se dividía en tres partes. ¿No? El manubrio. ¿Ya? Manubrio external. El external propiamente dicho. Le pueden llamar cuerpo. Cuerpo del external. ¿No? Y esta parte de acá que es el proceso sifoideo. O también llamado apéndice sifoides. ¿Ya? Y acá es el agujerito. ¿No? El agujerito sifoideo. Entonces. Otros datos que deben de conocer. Es que justamente el borde superior del manubrio. Se le conoce como escotadura yugular. ¿Ya? Esto de acá. Escotadura yugular. Ustedes lo pueden palpar. ¿No? En su propio cuerpo. Acá va a estar la articulación externo-clavicular. A este nivel se va a articular lo que es la clavícula. ¿Ya? La clavícula. Acá vendría a estar la articulación manubrio-external. Entre manubrio y el cuerpo. ¿Ya? Y el cuerpo del externo. Esa articulación manubrio-external. O ese nivel. Se le conoce también como ángulo de Lewis. ¿Ya? Ángulo de Lewis. ¿Qué más? También tenemos escotaduras intercostales. Que lo vamos a poder ver mejor de una cara lateral. Que ahorita les enseño. Y esto de acá. Que es la articulación sifo-external. Es decir. Entre el apéndice sifo-ides. O proceso sifoideo. Y el cuerpo external. La articulación sifo-external. ¿Ya? Entonces. Justamente acá están las escotaduras costales. Para que justamente ahí lleguen los arcos costales. ¿No? En el caso del primer arco costal. Va a llegar al manubrio. El primero. Llega al manubrio external. Ahí está la escotadura costal 1. Luego. A nivel de esta articulación. Manubrio external. O ángulo de Lewis. Va a llegar. La. Bueno. El segundo arco costal. Ya. El segundo arco costal. Llega a ese nivel. Luego. A nivel del cuerpo. Llegan. El tercer. El tercer. El cuarto. El quinto. Y el sexto arco costal. Ya. Ahí se pone. Tercer. Cuarto. Quinto. Y sexto. Arco costal. Y el séptimo. El séptimo arco costal. Va a llegar a nivel. De esta articulación sifo. External. Ya. Articulación sifo-external. Y ahí se completan los siete. ¿No? Porque acuérdense. Que solamente son siete. Los que llegan. Por así decirlo. Directamente. A este. Esternón. Ya. Acá está una vista lateral. Donde podemos ver justamente. Las escotaduras costales. Y entre escotaduras costales. Están las. Escotaduras intercostales. ¿No? Listo. Entonces ya está. Tenemos vértebras torácicas. Tenemos arcos costales. Y tenemos el esternón. Si quieren que repita algo chicos. Me avisan. Para volverlo a repetir. No hay problema. ¿Ya? Hasta ahorita hemos visto todo lo que es jaula torácica. O sea. Todas las partes duras. Los huesos. Todo eso. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de músculos. De esa zona. ¿Ya? De la zona del tórax. Que son músculos que ya hemos visto antes. Entonces dentro de las regiones del tórax. Tenemos una región ventrolateral. Una región dorso lateral. Y una región diafragmática. ¿Ya? Dentro de esta región ventrolateral. Vamos a presentar diferentes músculos. ¿Como cuáles? No. Vamos a presentar todos los músculos que están más o menos por esta zona. ¿Ya? Entonces vamos a ver que tenemos hacia la parte ventral. Al pectoral mayor. Al pectoral menor. Y al subclave. Que son músculos que ya hemos visto. Hacia la parte lateral tenemos al cerrato mayor o cerrato anterior. Y hacia la parte distal tenemos al recto abdominal. Y al oblicuo mayor del abdomen. Ya vamos a ver cada uno. Entonces. En el caso del pectoral mayor. Es un músculo que ya hemos visto. ¿Verdad? Todo este grandote que ven acá. Se va a insertar hacia la parte medial. ¿No? En los dos tercios de lo que es el... Dos tercios mediales del borde anterior de esta clavícula. Va a llegar también a lo que es el externo. ¿Ya? Y a la cara anterior de los primeros seis arcos costales. ¿Listo? Y distalmente ustedes saben que llega hasta el húmero. Pues ¿no? En la corredera bicipital en su labio lateral. En el caso del pectoral menor. También lo vimos. ¿Verdad? Proximalmente se insertaba en el borde anterior de esta apófisis coracoides. De la escápula. Y distalmente va a llegar a lo que es el tercero, cuarto y quinto arco costal. ¿Ya? Luego tenemos al subclavio que es, si se dan cuenta, un músculo súper chiquito. Ese músculo subclavio es insertado aproximadamente ¿de dónde? En la clavícula, ¿verdad? En la cara inferior. Justamente en el surco o canal subclavio. Y distalmente va a llegar a la primera costilla. Y esa es la parte ventral. Pectoral mayor, pectoral menor y subclavio. Hacia la parte lateral tenemos a este músculo cerrato mayor o cerrato anterior. Que es un músculo que se presenta en digitaciones ¿no? Ven justamente estas cositas punteadas. Que tiene. Entonces, habíamos visto al cerrato mayor cuando estudiamos escápula. ¿No? Que estaba en el labio anterior del borde medial de la escápula. Distalmente va a llegar mediante estas digitaciones que estamos viendo ¿no? Hacia las nueve primeras costillas. Se va a expandir este músculo. Y hacia la parte distal tenemos justamente al recto abdominal y al oblicuo mayor. ¿Ya? Del abdomen. En el caso del recto abdominal ¿no? Vemos que es este musculito. Es todo esto de acá. Que se divide por estas este... Estas divisiones de acá. Que es este... Como tendón pero entre músculos. ¿Ya? Este... Pero todo es en sí el recto abdominal. Todo esto. Esto se va a insertar ¿dónde? En el apéndice sifoides. También va a llegar al cartilago postal ¿no? El quinto, el sexto y el séptimo. Y hacia la parte inferior va a llegar hasta el hueso coxal ¿no? En el borde superior del pubis, ínfisis púbicas y espina del pubis. En el caso del... Del oblicuo ¿ya? Mayor del abdomen. De igual manera se va a insertar en lo que es el borde inferior de estos ocho últimos arcos costales. Y ahí va a llegar de igual manera al hueso coxal ¿no? A la cresta ilíaca, a la espina ilíaca entero superior, a la cresta pectina y al pubis. Listo. En el caso de la parte dorso lateral, únicamente vamos a ver al músculo dorsal ancho. Ya, a este músculo dorsal ancho que vemos que ocupa casi toda la espalda. Hacia la parte medial adistal ¿no? Medialmente va a insertarse en lo que son las vértebras ¿no? Desde lo que es la séptima vértebra hasta la L5, hasta la vértebra lumbar 5. En sus apófisis espinosas. Y esos puntitos que ven ahí, punto, 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 ¿qué ven? Son el relieve que hacen las apófisis espinosas ¿no? Lo está cubriendo justamente un ligamento que es el ligamento de pie espinoso. Y va a llegar hasta lo que es la cresta ¿no? A la cresta sacra. Lateralmente lo que hace es llegar a la cara externa de las cuatro a seis últimas costillas. También llega a la cresta ilíaca, a la fascia lumbosacra. Y tiene un tendón que se dirige hacia el húmero ¿no? Hacia el húmero, hacia el fondo de la corredera bicipital. ¿Ya? A ver, en el caso de la parte de las costillas ¿ya? Esto este... Es como un plano netamente con objetivos didácticos. Obviamente no lo van a encontrar así en el cuerpo. Nada más es para que sepan que hay siete planitos. No es que estén uno por encima del otro. Sino que están bastante pegados. Es más, hasta cuando les muestre los músculos intercostales externos e íntegos van a ver que están al lado prácticamente. Y es netamente para que se les quede así. O sea, para un orden mejor dicho. Ya tenemos al músculo intercostal externo. Abajo este tenemos una fascia entre ambos intercostales. Va a pasar el BAN también intercostal. Este... El músculo intercostal interno. Otra fascia. Y los músculos supracostales e infracostales. Que esto no los vamos a ver. Pero lo que sí nos interesa son estos dos. El músculo intercostal interno. Y el músculo intercostal externo. ¿Ya? ¿Cómo lo pueden identificar? Lo van a ver de esta manera. Lo van a tener que ver justamente por su mismo nombre. Lo va a decir. El intercostal interno está hacia la parte medial. Hacia la parte interna. Mientras que el intercostal externo está hacia la parte lateral o externa. Si se dan cuenta, las fibras de estos tienen una dirección. ¿No? En el caso del intercostal externo, vemos que están de afuera hacia adentro. Sus fibras. ¿Verdad? Están como así. En esa dirección. ¿Ya? Todas así. De afuera hacia adentro. Mientras que los músculos intercostales internos, vemos que sus fibras están de adentro. Porque esta es la parte medial. De adentro hacia afuera. ¿Ya? De adentro hacia afuera. ¿Ya? Justamente se van a insertar entre ambos arcos costales. Es decir, entre el borde inferior del cartilago costal y va a llegar al borde superior costal. Está entre las costillas, como su mismo nombre lo dice. ¿Ya? Y son básicamente también ayudan con el tema de la respiración. ¿Ya? Son músculos de la respiración. Al igual que el diafragma. ¿Ya? 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 Entonces, en el caso de las arterias intercostales, chicos, tenemos a tres tipos, por así decirlo. Tenemos arterias intercostales posteriores, arterias intercostales anteriores y arterias intercostales laterales. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en el caso de las intercostales posteriores, ¿ya? Posteriores. Vamos a usar este gráfico de ahora. ¿Listo? Entonces, tenemos que las tres primeras, ya, son doce, ¿no? Porque, como van entre, como su mismo nombre lo dice, entre las costillas. Entonces, son doce. Entonces, tenemos que las tres primeras, las tres primeras intercostales posteriores, ¿de dónde provienen? Provienen justamente de una arteria intercostal póstero superior, ¿ya? Provienen de esta arteria. Arteria intercostal póstero superior, las tres primeras. Y esta arteria intercostal póstero superior proviene del tronco costocervical. Y este tronco costocervical proviene de la arteria subclave. ¿Ya? Proviene de la arteria subclave. Listo. Nada más. Las tres primeras. Ahora, de la cuarta a la doceava, que la doceava siempre la van a denominar subcostal, ¿ya? A la doceava siempre la denominan subcostal. O sea, la última. Así que vamos a decir que de la número cuatro a la número once, ¿ya? De la número cuatro a la número once, ¿provinen de dónde? Estas arterias intercostales posteriores. Provienen de la aorta. ¿Ya? De la aorta. En sí, todo es la aorta. Solamente que cambia de nombre dependiendo a la ubicación. Pero es la aorta, ¿ya? La aorta. ¿Ya? Entonces, ¿entendió? Las tres primeras provienen de la intercostal posterosuperior, que a su vez proviene de la tronco costocervical, que a su vez proviene de la subclave. Las tres primeras. Luego de la cuarta a la onceava, arteria intercostal posterior, provienen de la aorta. ¿Ya? De la aorta. Listo. Y a la doceava siempre acuérdense que le denominan arteria subcostal. A la última. Ahora, en el caso de las intercostales anteriores, son seis. ¿Ya? Son seis. ¿Y estas provienen de dónde? Su origen es de la torácica medial. ¿Ya? Y esa torácica medial proviene de la arteria subclave. ¿Ya? En el caso de las laterales, son tres. Pero la primerita proviene de la torácica cromial. ¿Ya? Es una arteria que ustedes ya habían visto. ¿Qué es rama de quién? Del axilar. ¿Ya? Del axilar. Y la segunda, con la tercera, intercostal lateral, provienen de la torácica lateral, que es a su vez también rama del axilar. ¿Ya? ¿Ya? Ese es su origen. Entonces, ya tenemos intercostales posteriores, las anteriores y las laterales. ¿Ya? Esas son las arterias. Ahora, en el caso de las venas, es otra cosa. En el caso de las venas, chicos, a ver, vamos a empezar por la parte derecha, ¿ya? De las venas intercostales posteriores. Posteriores. ¿Ya? Vamos a iniciar por esta partecita de acá. Las tres primeras, ¿ya? Estas tres primeras de acá, son las venas intercostales posteriores derechas. Todas estas son las venas intercostales posteriores derechas. Solamente que las tres primeras van a drenar. Ustedes ya saben por qué digo drenar y acá digo origen, ¿no? Por el recorrido, por así decirlo, el trayecto de la sangre. Ustedes ya saben, ya les expliqué esto antes. Entonces, acá drenan las venas. Drenan. O sea, estas venitas de acá van a drenar su sangre. Ya están trayendo su sangre para drenarlo. Entonces, las tres primeras, chicos, van a drenar acá. Al tronco venoso intercostal superior derecha. Tronco venoso intercostal superior derecha. Ahí drenan las tres primeras, ese tronquito que ven acá. Y esa sangre drena a este callado de lácigos mayor. Y se dirige finalmente la sangre a la vena cava superior. Ya, ese es el trayecto que hace. Ya, pero ahorita lo que quiero que quede claro es que las tres primeras venas intercostales posteriores derechas drenan en el tronco venoso intercostal superior derecho. Ya, así de largote es el nombre. Sí. Ya. Y a su vez, toda la sangre que drena este tronco va a drenar al callado de la vena cigos mayor. Y a su vez, a su vez, termina drenando en la vena cava superior. Ya. ¿Qué pasa de la cuarta a la onceava? De la cuarta a la onceava, vena intercostal posterior derecha va a drenar directamente a la vena cigos mayor. ¿Listo? Drena directamente a esta vena cigos mayor. Entonces, toda la sangrecita que viene acá drenando, asciende, 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 pasa por el callado de la vena cigos mayor y termina drenando en la vena cava superior. ¿Listo? Eso es lo que pasa en la parte derecha, ¿ya? En la parte derecha. Ahora, en la parte izquierda, en la parte izquierda, tenemos que las seis primeras venas intercostales posteriores izquierdas van a drenar en la vena cigos superior. ¿Ya? En la cigos superior. Ahora, esta vena de mi a cigos superior, chicos, también se llama, no sé por qué no me permite anotar, ahí está. Esta de acá, la de mi a cigos superior, también se llama tronco venoso intercostal superior, pero ya no sería derecho, ¿verdad? Estamos en el lado izquierdo, entonces sería izquierdo. Tronco venoso intercostal superior izquierdo. También se llama así, pero para simplificarlo, en mi a cigo superior, ¿ya? En mi a cigo superior. Ahí drenan las seis primeras venas intercostales posteriores izquierdas. Drenan ahí, y toda la sangre viaja por esta vena de mi a cigo superior. Y a nivel de T7, de la vértebra torácica 7, drenan en la vena a cigos mayor. Y de igual manera hace su recorrido. Asciende, 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 pasa por el callado del a cigos mayor y termina drenando en la vena cava superior. ¿Ya? Ahora con las de abajito. Tenemos que de la 7 a la onceava, vena intercostal posterior izquierda, va a adrenar, ¿a dónde? A la vena en mi a cigos inferior. Ahora, me van a preguntar si tiene otro nombre. Sí, sí tiene otro nombre. También se le puede llamar vena a cigos menor. ¿Ya? Vena a cigos menor. A la vena en mi a cigos inferior. Entonces, drena esta sangre de estas intercostales posteriores izquierdas. Drena a la en mi a cigos inferior. Y a nivel más o menos de T, de la vértebra torácica 8, drena a la vena en mi a cigos mayor. Y de nuevo, toda la sangre sube, 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 sube. Pasa por el callado de la vena a cigos mayor y desemboca en la vena cava superior. ¿Listo? Entonces, esto es en el caso de las venas intercostales posteriores. ¿Ya? De las venas intercostales posteriores. Esto lo vamos a volver a ver en mediastino, si no me equivoco. No tanto a las intercostales, pero sí más o menos este recorrido. De la a cigos, la mi a cigos y todo eso. Listo. En el caso de las venas intercostales anteriores, se repite. Es como las arterias. Solamente que en vez de yo preguntarte cómo se origina, capaz te preguntan a dónde drena. ¿Ya? Porque el trayecto es lo opuesto. El trayecto acá es que va a drenar. La primera a la sexta drenan estas intercostales anteriores a la vena torácica medial. ¿Ya? Vena torácica medial. Y termina drenando la vena subclavio. ¿Ya? La vena subclavio. ¿Ya? Y otra cosa para que quede claro, esto pasa, por así decirlo, en las dos partes del cuerpo. ¿Ya? Solamente como no hay diferencia en estas intercostales anteriores, no tuve que hacer esta explicación de derecha e izquierda. Acá son iguales. ¿Ya? De este lado es lo mismo al otro lado. Solamente que solamente puse un dibujito para que se entienda. ¿Ya? Pero acá sí hay diferencia, pues, ¿no? Acá hay diferencia entre las derechas y las izquierdas. Acá no. Acá pasa lo mismo en derecha e izquierda. ¿Ya? Igualito acá. En las venas intercostales laterales. Son tres, al igual que las arterias. La primera drena en la vena torácica cromial, que a su vez drena en la vena axilar. ¿Verdad? Y la segunda y la tercera drenan a la vena torácica lateral, que a su vez drena a la vena axilar. ¿Listo? Y pasa en ambos lados, derecha e izquierda. Igualito. Listo. Entonces, esa es lo que es región dorsolateral. Ahora, en el caso de la región diafragmática o inferior, chicos, vamos a ver netamente el diafragma, ¿no? El diafragma tóraco abdominal. Esta es la parte de la fascia. Ya los foliolos. Tenemos un foliolo anterior, foliolo derecho y foliolo izquierdo. Que es la parte facial, la porción facial. En el caso de la porción muscular del diafragma, tenemos sus fascículos externales, sus fascículos chondrocostales, ya, a ambos lados. Y tenemos unos fascículos lumbares también, que son estos. Ya, fascículos lumbares. Estos fascículos lumbares, este, se dividen en segmento medial y en segmento lateral, ya. En el caso del segmento medial, vamos a ver lo que está al centro, ya, al centro. Entonces, por este segmento medial, vamos a ver a dos pilares. Un pilar derecho y un pilar izquierdo, ya. En el caso del pilar derecho, vemos acá que va a llegar a la vértebra. L1, L2, L3. L1, L2, L3. Si se dan cuenta, estamos viendo como si hubieran cortado a la persona por la mitad y estuviéramos viéndolo desde abajo, ¿no? Desde abajo. Entonces, estas son las vértebras lumbares. Vértebra lumbar 1, vértebra lumbar 2, vértebra lumbar 3. El pilar derecho del diafragma llega hasta la vértebra lumbar 3. Mientras que el pilar izquierdo llega a L1 y se queda en L2. Es decir, es más corto este pilar. Ya, si les preguntan cuál de los dos pilares es más largo, el derecho. ¿Por qué? Porque llega hasta L3, mientras que el pilar izquierdo llega hasta L2. Y cada pilar presenta un pilar accesorio. Ya, un pilar accesorio chiquito, a ambos lados. En el caso de los segmentos laterales tenemos a los ligamentos arqueados, que justamente estos ligamentos me van a formar los arcos. Arco del psoas y arco del cuadrado lumbar. Su mismo nombre lo dice. ¿Están pasando qué músculo? Músculo psoas y el músculo cuadrado lumbar. Ya, a ambos lados, si se dan cuenta. Para aprovechar la imagen, observamos a dos orificios. Tenemos un orificio esofágico y tenemos un orificio aórtico. Estos orificios, chicos, están a nivel del diafragma. Ya, a nivel del diafragma. Entonces, esos orificios tienen, como por así decirlo, un nivel vertebral. Más o menos para que te ubiques. Ya, para que te ubiques a qué nivel vertebral tú estás viendo que está pasando el esófago por el diafragma. En este caso, a nivel vertebral que pasa el esófago, que atraviesa el diafragma, es T10. Ya, a nivel de T10, el esófago atraviesa el diafragma por su orificio esofágico, a nivel de T10. O sea, de la vértebra torácica 10. En el caso del orificio aórtico, chicos, ahí la aorta pasa por el diafragma, por su orificio aórtico, a nivel de T12. Ya, a nivel de T12. Cuando lleven neuro, o la parte, la primera parte, ya, de neuro, anatomía, este, van a haber bastantes niveles vertebrales. ¿Ya? Van a haber bastantes niveles vertebrales en C1, C12, C3, C4. Casi todos. Ya, es más que nada para que se ubiquen. Ya, se ubiquen. Entonces, estos dos, por ahora, estaría bien que ya lo sepan. Orificio esofágico, a nivel de T10, pasa el esófago por el diafragma. Orificio aórtico, la aorta atraviesa el diafragma a nivel de T12. ¿Ya? T10 y T12. Listo. Que justamente acá están, ¿no? En los orificios diafragmáticos, chicos, tenemos orificios diafragmáticos principales y tenemos orificios diafragmáticos accesorios. ¿Ya? En el caso de los orificios diafragmáticos principales, tenemos a tres. Tenemos al aórtico, tenemos al esofágico y tenemos al de la vena cava inferior. ¿Ya? Ahora, para aprovechar la imagen, ¿con quién se relaciona? En el caso del aórtico, vemos que está a su lado lo que es el conducto torácico, las venas ácigos, tanto la mayor, ¿no? Como la menor. En el caso del orificio esofágico, acuérdense que el esófago, cuando lleguemos la clase de esófago, también lo vamos a volver a repetir, pero el esófago se relaciona con dos nervios, con los vagos. ¿Ya? Te vas a acordar que el esófago se relaciona con los vagos. Nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. En el caso del nervio vago derecho, este va a pasar por detrás, ¿ya? Por detrás del esófago. ¿Ya lo están viendo acá? Está por detrás. Y en el caso del nervio vago izquierdo, pasa por adelante del esófago. ¿Ya? Esas son las relaciones, en el caso del esófago, con los nervios vagos. El izquierdo adelante, el derecho atrás. ¿Ya? Como acá me ubico, si sé que estoy en un corte transversal, si sé que estoy adelante o atrás, se fijan pues en las vértebras, ¿no? Las vértebras están hacia la parte de atrás, o sea, esta es la parte dorsal, y acá está tu esternón que está cortado. Esa es la parte de adelante. Y bueno, este es el orificio de la vena cava, ¿no? De la vena cava inferior. Ya, en el caso de los accesorios, está el orificio para la epigástrica superior, para la arteria epigástrica superior. Tenemos a los orificios para mediales, para lo que son las cabas, vena cava ácigos y la vena reno, reno ácigos. Y tenemos otro orificio chiquito para esta cadena que ven acá, esta cadena simpática, que son los nervios esplácnicos, ¿no? Que están pasando por acá. Y listo, esto es la mayoría que esencial que quiero que sepan de tórax, de tórax perietal. A ver, espérenme un toque, vamos a darle un mini repaso rápido.